Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en Motel. Bueno, tengo que deciros que esto es Motel Artif y, bueno, es una demo, estoy probando el juego, lo llevo un rato jugando, unas 30-40 minutos, y os tengo que decir de que, bueno, todo se centra directamente en lo que es en llevar o gestionar un motel, pero es totalmente una copia del juego de la gasolinera. También os tengo que decir de que tiene un montón de artículos de otros juegos, como por ejemplo el del supermercado, y lo vais a ver ahora en un momentito. Tenemos esto por aquí, venimos aquí, ponemos el tema del jabón desechable, lo pasamos y tenemos la habitación totalmente funcional. He tenido que comprar muebles, he tenido que limpiar un poquito lo que es la habitación al principio, porque cuando tienes una habitación, pues, te la entregan totalmente sucia, quiero decir, cajas de cartón por el suelo, pisadas, diferentes tipos de cosas. Vale, solamente tengo una habitación, así que, pues, todas las personas que vengan y vengan y se queden justamente aquí enfrente del ordenador, pues, lo único que puedo hacer es rechazar. Esto lo tenemos. A ver, ahora que se ha ido toda la peña, limpio un poquito aquí. Vale, perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos directamente lo que es el tema de la mano, que es para utilizar, para hacer cualquier tipo de gestión dentro del tema del motel. Tenemos la bolsa, que es para recoger la basura, tenemos la fregona o el trapeador para limpiar y barrer. Y tenemos también, bueno, para cambiar el tema del color de las pinturas de las paredes, si queremos poner colocación de muebles, una cesta que sirve para recoger champiñones o setas. Creo que por aquí tenía unas. El teléfono está sonando. Un segundito. Ahí va, ahí está. Hola, soy un viajero de la habitación 1. Tengo que decir que llevo casi 5 horas... ...encontrar. Es ridículo. Lo siento mucho. Espero sinceramente que disfrutes de tu estancia. A ver, que... Yo qué sé, tío. A ver, seguramente este mensaje vendrá relacionado con algo de publicidad o hacer publicidad para dar un poquito más de visibilidad al tema del motel. Salas por horas... Ah, bueno, y esto es muy importante. Tenemos lo que es la sala normal, que en este caso estoy cobrando 25 la hora. Tenemos la habitación estándar, tenemos también la habitación para mascotas, tenemos la habitación para parejas, tenemos una habitación familiar, una suite de lujo, una autocaravana y el iglú arty... bueno, ártico. Claro, esto va a conllevar, lo que quiere decir, ir cambiando poquito a poco. Y luego los artículos, bueno, no tengo que decir más. Tenemos algunos muebles, duchas, decoraciones... Sí que tengo que decirte que no tiene, lo que quiere decir, pocos productos, porque tiene bastantes. El problema es que, como esto es una demo, pues está todo totalmente bloqueado y no podemos hacer grandes cosas. Y el tema de los productos que podemos comprar, mirad, quiero que veáis. Esto es del juego del supermercado, esto también. ¿Qué más tenemos del supermercado? El puré de patatas, tenemos también... ¿Qué más? Sí, he visto un montón de cosas. El tema del chocolate. Y, bueno, y esto allí, el tema de los cereales. Y el zumo, el zumo también. Que esto se compra y se tiene justamente aquí. Mira, aquí tenemos clientes, ya han comprado todos los productos. Esto es la primera vez que lo voy a utilizar, porque no me había niñado nadie. Vale, se cobra directamente, automáticamente. Apañado. Bueno, pues hemos vendido todos los productos. Acabas de encontrar una computadora portátil. Ahora puedes... Mira, se me acaba de desbloquear esto. Vale, perfecto. Gana reputación y mejora a nivel 2 el motel para desbloquear las habitaciones que admiten mascotas. Me falta muy poquito. Vale, a este hombre... Bueno, pues se están yendo. Tengo que deciros también de que es un poquito complicado subir de nivel, porque cuando solamente tienes una habitación y la tienes ocupada, pues no puedes hacer mucho más. Os voy a enseñar un poquito. Aquí tenemos todo. Tenemos lo que quiere decir... Ahí, el tronco, tío. Tenemos la entrada. Tenemos la admisión. Tenemos allí el tema para cambiar el precio de... De... De la... De las habitaciones. Tenemos las habitaciones que tenemos, que como tengamos que llenar todo esto de llaves, va a ser muy difícil gestionar, a menos que tengamos empleados. Que en este caso parece ser que no tenemos. Esto serían las estanterías de la tienda, que seguramente se pueden comprar más estanterías. Y poner... Luego por aquí tenemos una especie de... Cocina. Tenemos un frigorífico. Tenemos una cocinita. Una parrilla. Una freidora. Una mesa. Y poco más. Bien. En este siguiente punto tenemos una lavandería. Ah, y una cosa súper importante. Esto está tapado. No sé por qué motivo lo habrá tapado el... El creador del juego. Pero supongo que serán las duchas. Porque no hay... No hay duchas en las habitaciones. Por lo menos no lo pide. Si hace... Si hace, lo que quiere decir, mucho frío. Habrá que meter leña aquí. Pero no tenemos. No tenemos. No tengo nada. Esto es el almacén. El camión viene por allí. Nos deja el tema de las cajas justamente aquí. Las tenemos que meter al almacén. Para poder gastar en cualquier punto del motel. Esto no me ha dejado abrirlo. Así que no sé qué será. Y por lo demás... Bueno, pues... Mira, esto está tapado. Tenemos cinco habitaciones. De las cuales solamente tenemos una. Y llegados... Mira, ahí tenemos. Factura eléctrica semanal. La electricidad cuesta dinero. Recibiros una factura cada tres días. Vale, veamos a ver cuánto ha sido la luz. Y... 82. Bueno. No sabría deciros si es bueno o es malo esa cantidad, pero... Ya os digo. Y el problema que tiene, pues es esto. Cuando he empezado a jugar, pues no había... Absolutamente lo quiere decir ningún tipo de... De... Cliente ni nada. Y hasta que llegó el primer cliente, y sobre todo hasta que ha dejado la habitación... Buah. Ha sido una locura. Ha tardado muchísimo. Vestíbulo del motel está bien. Almacenar 100%. Y la clasificación del hotel es de 2.2. Vale, es demasiado alto, ¿verdad? Habrá que bajarlo. Habrá que bajar un poquito lo que es el tema del precio. Y es lo cortico, chicos. Es muy repetitivo. A ver, no repetitivo, sino simplemente que se ha puesto de moda lo que es decir los juegos desde... El juego de la suñera, House Flipper. El tema de cuando... Eh... No sé. El sistema es igual. Aquí tenemos para abrir o cerrar directamente lo que es el motel. Televisión a color, aire acondicionado. Bien. Y tiene algunas cosas que me han llamado un poco la atención. Mirad, aquí está lo que os quería decir. ¿Veis? Vamos a pillar la cesta. Y podemos recoger, que son ingredientes para luego, pues... Pues no sé si venderlos directamente o cocinar. Mira, estos son diferentes. Y luego... Pues no sé. El tema de la escopeta no sé para qué servirá. Y tenemos también el soplahojas. Que... Pues no sé si eso para limpiar a lo mejor por aquí afuera o algo así. Pero... En un principio... Ni idea. Ve al teléfono. Está sonando. Hola. Me he estado en su hotel hace un tiempo, pero luego... Cuando estaba manejando me di cuenta que me dejé 1200 en la habitación. En la que me hospedé antes. En el número 1. ¿Podría revisar y guardarme el dinero? ¿Volveré a buscarlo? Por supuesto. Lo guardaré en un lugar seguro. A ver, también lo voy a decir. Le he dicho esto y la habitación ya la he revisado. Así que creo que no había nada. Tampoco la he revisado al milímetro. Y ahora mismo tenemos una persona dentro. Ah, no, sí. ¿Dónde se ha dejado mi... A ver si le voy a tirar la basura. Ah, mira. Ahí está el dinero. Vale. Esto por aquí. Esto también. Y también. 1200. Ah, espera. Me falta una cosa. Hay que meter aquí lo que debe decir un jabón. Para que el tema de la habitación esté totalmente preparada. Vale. Esto así. Pues esto ya, chicos. Ya no sé qué más deciros. Voy a bajar un poquito lo que es el precio. Porque al parecer es muy alto. Lo voy a poner a 10. Y echamos un vistazo. Creo que la media está a... Sí, sobre 10. El precio del mercado. Tiene que ser aquel, el del dinero. A ver, un segundito. Nos ponemos aquí. Puede ser un juego muy interesante cuando esté en su versión completa. Claro, vuelvo a repetir. Estamos en una demo. Entonces, al estar en una demo, pues... Tampoco podemos pedir... Que tengamos todo desbloqueado. Es imposible. A ver. ¿Era este hombre o no? Presiona para darle la llave de la habitación. Bueno, pues ya os digo. No sé cuándo vendrá el hombre de... Uy. Espera, que van dos. Ah, que hay dos personas. Vale, que era una habitación para dos personas. Yo pensé que era para una persona nada más. Pero bueno, solamente hay una cama. Y de una plaza. Quiero decir, una cama pequeña. No hay nada, lo siento. Oye, ¿no hay una caja fuerte o algo para guardar esto? No, la verdad es que no. Vale, lo rechazamos. Y también comentaros. El tema de los coches. Se han cogido modelos. Bueno, pues como podéis ver, tenemos el Audi. Tenemos el Lancia Delta. Tenemos también... Creo que es un... ¿Playbook? Tiene pinta. Sí, porque el... El Dodge... No me suena que sea así el capo. Y luego por allí sí. Allí tenemos el Challenger. Aquí yo creo que es un Cheprolet. Se han dejado las luces encendidas. Ah, vale. Creo que esta es la chica del dinero. A ver un momentito. Segurísimo, segurísimo que es. Si ha dejado las luces encendidas, viene algo. Registrar. Pues no. Hostia. ¿Y este coche? ¿Por qué tiene las luces...? Bueno, tampoco se puede hacer nada. Rechazamos. Pues lo he dicho, chicos. Si pasa algo interesante en un minuto y medio, continuamos un poquito más. Si no pasa nada interesante, pues ya os digo. Vamos a cortar. A ver si salen estas personas de la habitación. Mira, una de las cosas que sí que pudo hacer sería comprar en línea el jabón. Que no tenemos. Y son... Tres... Pues serán 15 dólares. 15 dólares. Sí. Correcto. Mira, voy a ir un momentito allí. No os preocupéis que los clientes no se van a ir. Y de esta manera veis cómo viene el camión. Bueno, pues ahí lo tenéis. Sí que me da la impresión de que es... Uy, wow, que me atropella tú. De los creadores de... Del juego de la acción era. Es que los simbolitos me suelen que son los mismos. Vale. Eso ahí. Día finalizado. Día 26, chaval. 26. Increíble. La cantidad de días que han pasado. Bueno, vamos por aquí. Ah, vale. Era la retirada. Y podemos construir. Rechazar servicio. Espera. Espera. Me dice que puedo construir. Chalas por hora. Actualización. Aquí lo tenemos. Esto es lo que se ha desbloqueado. Habitación para mascotas. Vale. Y... Ah, compro un hacha. Tiendas, líneas, herramientas. Un hacha. Que por cierto, hay pistolas, balas. Un rifle. Munición de calibre alto. Y escopetas del 12. No, no. No me preguntéis para qué. Pero... Ahí está. Vale. Esto lo tenemos. Son... 42 dólares. Modo hacha. Puedes usar el hacha. Vale. Lo que quiere decir que tengo que abrir... Camino. Un extraño está... Esperando en el estacionamiento. Espera un momentito. Hola. Un plazo conocerte. Soy un agente especial y puedo brindar un servicio. Un servicio especial. Uff. ¿De qué tipo? Será memorable nuestro huésped. Vale. Ya te entiendo. Ya te he pillado. También compartir mis ganancias contigo. ¡Hala! Dale. Entra. Oye, una cosita. Oye, una cosita. Esto como narices funciona. Porque le estaba dando el direct... Yo pienso que le estaba dando bien con el tema del hacha. Está en rojo. Ah, hay que darle... Bueno, da igual dónde le demos. Es que se tiene que llenar esta... Hostia, no me digas que esto... No, esto se tiene que recoger todo. No, de uno en uno no. Por favor. Tienes algo en la mano. Vacía las manos. En el modo hacha elige la zona a construir... Habitaciones sin limpiar. Tal a todos los árboles... Que haya en ella. Vale, vamos a cortar los árboles. Y nos dejaría... Construir. Bueno, pues simplemente... He decidido haceros un episodio... Ya que el creador pues me ha dado una clave y... Oye, tampoco es plan de hacerle feo. Te dan una clave y dices... Tampoco me cuesta mucho enseñar un nuevo juego. Pero... Sigo diciendo. Claro, es que es una demo. Es que ahí está el problema. Es que es una demo. No es la versión final. La versión final puede ser muy, muy diferente. Vale. Modo construcción. Que lo tenemos aquí. Una caseta para animales. Y se puede poner... No, no. No me lo permite. Porque tengo que quitar todo eso. Ahí va. Que me salgo allá a la mitad. La primera habitación... La mitad de la mitad... El precio... Cambio el modo herramienta de construcción. Construye... Bueno, bueno, bueno. Pues... Nada, al final tengo que quitar todo esto manualmente. O eso creo. Vale. Eso lo tenemos. Esto también molestaba. Esto también. Y el último. Y por aquí. Veamos a ver. Siguiente. Construir. 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 No, es muy grande. Tengo que quitar toda la madera. Ah. A ver. Presionante para... Cambio herramienta de construcción en la zona de construir. Motel acaba de despejar. Luego selecciona. Claro, hasta que no quite todos los troncos de esta zona. Pues... No me lo va a permitir. No. 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 Esto ahí. Yo creo que a lo mejor unos troncos un poquito más grandes. Sería mucho mejor. Para no marear tanto. Porque la verdad es que mareas mogollón. A ver. Desde aquí. Modo construcción. ¿Por qué me dice que no? Por favor. Construya la habitación dentro del área. Es que tengo mogollón de madera dentro del área, tío. Bueno, pues lo que os comentaba. No me termina de convencer lo que es decir esto. El tener que quitar tantísimos troncos. Sí que es verdad que esto es madera que se puede meter en... Seguramente se puede meter en la calefacción. Pero... No sé, tíos. Me parece muy tedioso hacer esto. Para poder construir algo. Esto fuera. A ver si está todo limpio. Seguramente estará... Este seguro que está dentro. Y hemos dicho... Modo construcción. Ahora sí. No tienes suficiente madera. ¿Cómo que no tengo suficiente madera? Espera. ¿Me estás diciendo en serio que no tengo suficiente madera? Un cliente mortal se registró demasiado. Bueno, espero demasiado y se fue. A ver un segundito. Si salimos de aquí... No tenemos madera, chaval. ¿Qué tengo que hacer? Esto no se puede cortar. Espera. No me lo creo. Quien tenga que llevarlo directamente lo que es a... No, es... No, no puede ser. No me lo creo. Buah, nos da algo, tíos. No puede ser. No tiene suficiente madera. Pero tampoco me dice cuánta madera necesito. Noté la que voy a despejar. Luego selecciono un tipo de habitación que admita mascotas. Y construyo una... En una ubicación adecuada dentro de la zona. También os digo, chicos. Estoy viendo el mensaje que me está saliendo a la izquierda, ¿vale? Del extraño. Si no, simplemente que quiero... Verificar esto. Hola. Ya me hace un ratito. Ah, mira, la chica. Aquí tienes. ¿Qué tengo que hacer con la madera, tíos? Dejar madera, tirar madera. Espera, que a lo mejor en la zona de construcción... Me lo dice. Wow. Necesitamos 25 de madera. En el almacén. Y... No veo lo que tengo en el almacén. Yo creo que solamente tenemos, pues, uno. A ver, voy a llevar uno al almacén. Voy a revisar y como... Como me diga que tengo que hacer esto 25 veces... No lo voy a montar. No voy a construir eso. Tenemos dos. No, 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 no. Espérate. Creo que podemos tardar menos. Herramientas. Otros. Necesitamos... Claro, esto es invertir el tema del dinero. Y lo tenemos allí. Necesitamos 23. Lo compramos. Son 276, creo que me ponía. Ahí tenemos un gatito. A ver si con un poquito de suerte, pues, esto va más... Rápido y... Y no hay que hacer ahí tanta movida. Porque ir llevando tronco a tronco es... Muy aburrido. Claro, aquí te viene directamente la madera. La metes aquí y ya la tienes. Construcción. Construcción. Bien. Ha sido muy, pero que muy rápido. A ver, necesitamos... Listo para alquilar basura, manchas... Habitación o mueblada. No. ¿Qué necesitamos? Ve a la tienda en línea. Pasa el cursor sobre la pestaña. Tipo de habitación. Admiten mascotas y consulta todos los muebles que necesitas. Un segundito, chicos. Sé que podría estar alquilando directamente la habitación. Pero, claro, me interesa más enseñaros esto. Habitación para mascotas, número 6. Está mueblada, ¿no? Compras en línea. ¿Qué es lo que necesitamos? Muebles. Habitación para mascotas. Necesitamos un sofá de dos plazas. Artículos de baño. Mesa de café. Vale. Sofá de dos plazas. Ahí lo tenemos. Sofá de dos plazas. Artículos de baño. Mesa de café. Artículo de baño. ¿Qué puede ser el artículo de baño? Lavabos. Inodoros. Mesas. Mesa de noche. Mesa de café. ¿Dónde está la...? Mira, mesa de café. Ahí la tenemos. Y artículos de baño. Tiene que ser la bañera. O el tema de la ducha. Lámpara. Mesita de noche. Mesita de noche. Una lámpara. Necesitamos accesorios para las mascotas. Cama queen. ¿Dónde estás? ¿Cuál de ellas? Bueno, da igual. Una de estas dos. ¿Qué más? Un lavabo. Un inodoro. Un inodoro. Un lavabo. Y lo siguiente. ¿Qué sería? Inodoro. Lavabo. Cama queen. Accesorios para mascotas. Yo creo que es lo que me falta. Accesorios para mascotas. Que lo he visto por aquí. Y era esto. Mira. A ver. Como nos ha venido un hombre con un gato. Voy a pillar esto de aquí. Y compramos. Y lo que tenemos que hacer es ir a montarlo. Muebles. Esperad. Hemos dicho de dos plazas. Que no tenemos ninguno. Esto sí. A ver. Claro. Si la ventana está ahí. Y esta está aquí. El tema de la ducha. Debería de ir. Por aquí. Pero. Queda un poquito ahí mal. No tiene suficientes artículos. He hecho la compra, ¿verdad? Un segundito. Hostia. Estoy convencido de que sí he comprado. Los productos. Ah, claro. Entiendo. Es verdad, eh. Falló aquí. No los tenía que traer con el camión. Bueno, pues sigo diciendo. No sé si esto merecerá. Mucho la pena. Habrá que tener algún tipo de empleado para que vaya haciendo este tipo de trabajos. Porque si no. Perdemos muchísimo tiempo. Y sobre todo, muchísimos clientes. Esto por aquí. Y el siguiente. A ver. Vestíbulo del motel. Almacenamiento. Limpieza y pago. Pues yo creo que esto lo tenemos. Vamos a... Claro, tenemos que ingresar directamente en la habitación. Si no, no nos deja entrar en el menú. Uy. Me ha parecido ver una persona por aquí. Me ha parecido cruzar una persona. A ver. Hemos dicho... Artículos de ducha. Sigo diciendo. No queda muy bien puesto aquí, pero bueno. Tenemos el S. Había que poner un inodoro. El lavabo. Y el inodoro. Al lado de la ventana, tío. Es que... No queda bien ahí, pero bueno. Vale. Eso lo tenemos. ¿Qué más tenemos que poner? Tenemos que poner los accesorios para mascota. Mesas no tenemos. Cama individual tampoco. Era una queen. Una cama queen. Asesorios para mascota. Lo ponemos por aquí. Había una mesita. Una mesita de noche. De café, perdón. De café. Ah, sí. Y una mesita de noche. Es verdad. Mesita de noche. Una lámpara. Ahí está. Mesa de café. Mesa de café. Escritorio. Mesa de café. Aquí la tenemos. La voy a poner por aquí. Y nos faltaría el sofá. A ver si lo encuentro. Sofá de dos plazas. Ah, me parece que me he equivocado al comprarlo. Sí, me he equivocado al comprar. Bueno, pues es lo que falta. Bueno, estáis viendo de que es un poquito complicado. Sobre todo ahora el principio. Primero cambia a monas. Vale, ahí. Vendible muebles. Sofá. De una plaza. Claro, me he equivocado. De dos plazas. Vale, perfecto. Lo tenemos ahí. 154. Y vamos a recogerlo. También os digo, chicos. No sé si esto va a tener multiplayer o no. Supuestamente no. Porque este tipo de juegos nunca han tenido multiplayer. O es muy, muy extraño que salgan con multiplayer. Entonces todo es... Manual. Manual, vamos a decir. Hasta que tenemos algún empleado. A ver un momentito. ¿Cómo se elimina un sofá que ya tengo colocado? ¿Cómo se elimina un sofá que ya tengo colocado? Vale. No sé cómo se elimina. Directamente, ahora mismo. De dos plazas. Pues mira, lo voy a poner ahí. Y listo. Todo lo tenemos. Salvo. Esto de aquí. Ahí está. Atrás. No, pues todavía no está. Espérate, a ver qué es lo que nos falta. Tienda, la habitación amueblada. Sí, listo para alquilar. Suministros de la habitación preparados. A ver ahora. Habitación 6 para mascotas. ¿Listo para alquilar? No. Me dice que los suministros no están preparados. No sé si le tengo que meter algún suministro diferente, tío. ¿Suministro? Ah, mira. Me dice lo necesario. Una toalla y un juguete para masticar. Esto y esto. Apañado. Y es lo que os digo, chicos. Puede que sea muy, muy entretenido. A ver, luego cuando ya esté todo más montado, más... Mucho más avanzado. Y mirad que os traigo avanzado, porque al principio ha sido súper aburrido. Me he tirado esperando que un cliente abandonara, pues, 10 minutos para que abandonara directamente la habitación. Y ha sido muy, muy largo. Se me ha hecho larguísimo, de hecho. Esto por aquí. Ahí está. No, no, ya os digo. Es que no alquilamos, ¿lo quiere decir? ¿Una habitación de mascotas? Llevo 30 minutos preparándolo casi. Increíble. Esto. Para allí. Y esto también. Vale, ahora sí lo tenemos. Todo preparado. Esperad un segundito. Esta chica lleva un perrito. Un husky. Bueno, pues nada. Podríamos preparar la siguiente habitación. Pero vuelvo a repetir. Es todo. Repetir, repetir. Estar limpiando. Y mirad, ¿veis? Está todo lleno de suciedad. Y es repetir una y otra vez. Hasta el fin del mundo. Vale, no tenemos jabón. Porque lo he metido todo en el otro. Así que tendría que comprar. ¿Qué queda de suciedad? ¿Hay algo de suciedad? Pues no sé dónde, tío. Listo para... No, faltan los suministros. Manchas y basura, cero. Bueno, pues nada. Llegamos a este punto. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado lo que es este primer... Bueno, primer y último episodio. Porque me parece un juego que puede estar muy bien. Pero... Tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Es una demo. Mirad aquí arriba. Arriba a la izquierda. Es una demo. Entonces, no es la versión final. Luego la versión final puede cambiar muchísimo. Como siempre. Si os ha gustado, votad like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio.